¡Suscríbete al canal! ¿Nos vamos con las manos vacías o nos llevamos al menos un punto de caza? Ya le piden ahí al señor Bonilla que abandone la zona cercana al cuadrilátero Y aquí el campanillazo, primer episodio en la voz de Lalo Camarena Aquí está el primer round de esta pelea, el de verde es el mexicano Juan Iracheta Este carismático Juanito que es rápido, es un muchacho que le pone muchas ganas al boxeo Tiene buena técnica y una gran determinación y un coraje de valiente Aquí lo vamos a ver frente a David y Moesiri El peleador californiano que ahí castiga con recto a la cara Golpe de derecha y luego el zurdazo a la inversa de como lo hacen los peleadores de guardia natural Él es de guardia derecha pero inició el ataque al revés Ahora vuelve a conectar sobre el rostro de Juanito que va para adelante Intenta taparle las salidas a Juanito pero lo prenden con un gancho sólido A la cabeza de Juanito Iracheta Martínez El peleador regiomuntano que tiene una garra, una entrega Y intenta con la derecha recta sacudir la cabeza del norteamericano que busca salir por piernas Y trata de aprovechar su mayor estatura y alcance El peleador mexicano que tiene un problemilla ahí con el guante El referee ajusta el cintillo del guante para que pueda continuar esta pelea Ricardo Finito López Debe aprovechar el alcance, aquí parece que no quedó bien la cinta del guante Pero insisto debe aprovechar el alcance, la mayor estatura No meterse al terreno corto porque le da oportunidad al norteamericano que conecte Aquí debe guardar por medio del jab y el remate del 1-2 Este clásico golpe con la derecha después de conectar el izquierdazo para mantener la distancia Ya que es más alto aprovechar esa ventaja sin meterse al terreno corto No facilitarle las cosas al peleador de los Estados Unidos Se mueve bien Juanito Iracheta Pero ahí está el norteamericano Imoesiri Con un buen jab de izquierda, con buena técnica El peleador de los Estados Unidos Ahí está la respuesta de Juanito tratando de ser muy combativo Pero lo cauntea, lo recibe con golpes a la cara El peleador de los Estados Unidos Elusivo y muy preciso a la hora de contraatacar Casi todas las izquierdas están llegando a su objetivo Abner Mares, así que no la tiene fácil el joven Juanito de Monterrey No, no la tiene fácil, pero también está haciendo una buena pelea Como dice Ricardo, le hace falta estirar ese jab Aunque no lo conecte con que lo estire por la distancia Puede trabajar porque vemos que el de Los Ángeles se enconcha cuando siente un golpe Ahí vemos cuando está enconchado, ahí tiene que aprovechar Juan Ahí moviéndose Juanito Iracheta Dispara a la izquierda, pero no tiene buena puntería en este primer episodio El joven del pantaloncillo verde, Juan Iracheta Martínez Terminando la acción de este primer episodio Los mejores golpes fueron del norteamericano Ahí castigando a su adversario cada vez que entra Juan Iracheta Lo recibe con golpes de izquierda rectos a la cara Golpes bien conectados por David Imoesiri Que se lleva el primer episodio Javier Cardoso, vamos contigo Gracias Lalo, comentarte que Francisco Bonilla le ha pedido que no esté tan estático A Juan Isidro Iracheta y el chiquilín Ha lanzado también los jabs que tanto le han solicitado Y en un golpe precisamente de izquierda Lalo Escuchamos la forma en la que el norteamericano gritó y hizo esa expresión de dolor Vámonos, 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 este es el segundo episodio A una maquinita entraron todos los golpes Muy rápida pero no muy potente de parte de Imoesiri Pero si todos entraron ahí a Juanito que en el cuerpo, el cuerpo trata de meter un hopper Con la derecha, aprovecha Imoesiri Van a conectar izquierda y derecha sobre su adversario Repite con la izquierda, luego remata con la mano derecha No alcanzó a ser pleno el golpe de Imoesiri Pero con terribles, otra vez la mano derecha de nuevo De la misma manera, esa derecha está entrando demasiado clara sobre el rostro de Juanito Juanito Iracheta Martínez otra vez recibe el jab Que lo deja parado en el centro del cuadrilátero De cuerpo a cuerpo va a ser también complicado No ha podido conectar allí Conecta abajo derecha y después izquierda se le hace de uno Lo detiene bien con el brazo para evitarle la salida Imoesiri, ahí lo tiene Que resintió hasta en un par de ocasiones los golpes de Juanito Bien buscando con la izquierda la zona hepática Después atacando arriba Uno, dos, tres golpes sobre la cabeza de Imoesiri Que reacciona con un hopper, le da la vuelta Vuelve a conectar hopper de mano izquierda para conectar sobre el rostro de Juanito Una pelea que ha tenido un mejor nivel emotivo en esta segunda vuelta Ricardo López-Nava Fíjate que paró Juanito momentáneamente lastimando al cuerpo A este David Imoesiri Se quedó parado, debe aprovechar Hay un adagio en el boxeo, golpea el cuerpo y la cabeza cae sola Pero aquí son cinco rounds y el golpeado del cuerpo es a más rounds Paulatinamente va disminuyendo el peleador Aquí tiene que aprovechar estos momentos cuando se queda parado Aplicar la velocidad porque lo superan en velocidad, en habilidad, en precisión Este David Imoesiri Conecta otra vez con la mano derecha Imoesiri Falla con la derecha en una nueva ocasión El Moreno Está Doni Desi Y ahí está Juanito que recibe la mano izquierda Conectó la suya Pero fue más poderosa la de su oponente Y ahí está hacia el frente No importa lo que recibe Juanito va hacia adelante Tratando de conectar sobre su adversario Que se enconcha Cierra mucho los brazos como ya lo decía Abner Y no permite que entren los golpes de Juanito Con mucho pundonor Pero las cosas no le están resultando como él quisiera En este segundo episodio Que ya está para terminar Se anuncian 10 segundos Se va a acabar El segundo vuelve a conectar con la mano izquierda Vuelve a moverse Quitarse de la zona de peligro sobre las piernas Imoesiri Los dos conectan a la izquierda Los dos derecha Mejor la de los Estados Unidos Se acabó el segundo De una manera trepidante Mucha, mucha proliferación De castigo Muchos golpes Abner Mares en esta segunda vuelta Muchos golpes Hubo Fue un round muy entretenido Hubo un momento Donde el mexicano Paró en seco Con un gancho al hígado Al peleador de Los Ángeles Y aprovechó lo que pudo Ya cerrando los rounds Se vio que el mexicano También lo recibieron Con un volado en la cabeza Que ahorita Ahí se ve en cámara lenta Que sí lo resistió Y esperemos que Que con esos ganchos Que el mexicano le haya metido En el tercer round Salga un poquito Más lento El peleador de Los Ángeles Para el tercer episodio En la voz Lalo Camarena Aquí estamos Aquí estamos El tercer round Va para adelante Juanito Sorprendió a El norteamericano Y Moesiri Con un gancho izquierdo Pero De inmediato La izquierda De gancho Sobre la cara De Juan Iracheta El famoso Chiquilín El peleador Regiomontano Es bravo Determinado Siempre a atacar Cierra la guardia Intenta Tirar ahí Con el jab Sobre el rostro De su adversario Pero sale por piernas Y Moesiri Y ahí lo vuelve A conectar Con solidez El norteamericano Al mexicano Una izquierda A la quijada De Juanito Con más rapidez Con mayor movilidad Se trata De quitar Los golpes El peleador Norteamericano Que tiene ya Una ligera inflamación En torno Al ojo derecho Pero también Ya se nota El castigo En el rostro De Juan Iracheta Que aquí Intenta golpear A su adversario Golpe de upper coda Abriendo la guardia Como pistache Literalmente Abriendo los guantes De su adversario En este episodio Y empieza A abrir la boca El norteamericano A ver si puede Cerrar fuerte La pelea Juanito Iracheta Que sigue tratando De castigar Al cuerpo Pero a cada golpe De Juanito Se lleva dos O hasta tres De parte Del norteamericano Ricardo Finito López Sabemos del empuje De esa vergüenza Deportiva De que se muere En la raya De que da El extra Juanito Y veremos Que tanto responde David Y Moesiri De los estados unidos Que ya Regresó En el segundo Asalto Al término Abriendo la boca Cansado Y sabemos Que Juanito Va para arriba Entonces Tiene esta oportunidad Al ir hacia arriba Al ir para arriba En condición Cerrar fuerte Juanito Tiene posibilidad De ganar Dice Dice Juanito Que no es Que ya no tire Golpes Nada más Es El recargar Baterías Para tirar Golpes Y ahí No hay caída Oficial Se va De bruces Y Moesiri La gente Se emocionó Aquí en el Gold Trade Center Pero no hubo Golpe de por medio Que buena combinación Izquierda y derecha Recta Sobre la cara De Juan Iracheta Golpes Durísimos En esta división De los pesos Completos Más de 91 kilos Aquí son Como el dólar Mi querido Abner Mares Aquí no tienen Problema Con el peso Es lo que estoy viendo Pero no estoy viendo Un buen round Para Juan Como dije Salió más lento El peleador De Los Ángeles Es el primer peleador Que veo Que como que Si le ha afectado La altura Y bueno Pues también Los ganchos Que Juanito Le ha estado metiendo Ahí está Y la gente Apoya Juanito Y este va Para adelante Ricardo Tratando de reaccionar En esta pelea De manera violenta Acabando El tercer episodio Juanito Iracheta Un valiente Aquí en el Gold Trade Center Muy cansado Regresó El peleador Norteamericano Y vámonos Vámonos Con Javier Cardoso Gracias Ricardo Satisfecha la esquina De los matadores De Los Ángeles A pesar de la cortada Que ya nos ha comentado Lalo Que tiene en el rostro Está muy contento Manuel Robles Le sigue pidiendo La distancia Con el diablo Hubo un golpe Por medio Estaba muy cerca Pues el El referee Pero bueno Finalmente Finalmente no contó Si siento que El round fue para él Bueno vámonos Vámonos Este es el cuarto episodio Pinta con la mano derecha Bien hecha La cintura Hacia atrás Y Moesiri Para evitar ese golpe De Juanito Y si sobre piernas Mucho más ágiles Se dio cuenta Que no funcionó Quedarse parado En el anterior episodio Vuelve ahora Si a conectar Una mano izquierda Juanito Maquinita y sale Maquinita y sale Y Moesiri No no hace daño Pero Lleva puntos A las papeletas Atrás Dice el referee A ver como repara En esa situación En el cambio de estrategia Su oponente Juan Iracheta Juanito El chiquilín Los dos conectaron La izquierda Fue más poderosa De los Estados Unidos Amarrados Y ahí forcejean Tratando de Cortar salidas La mano derecha Después la izquierda Bien para Y Moesiri Conectando sobre Juanito La movilidad Le ha hecho daño Es doblarse Por la cintura Para salir Y después entra Con un topetazo Como un carnero Y Moesiri Bien la mano derecha Luego la izquierda Sube la guardia Y Moesiri Pero ahora sí Ahora sí acusó De recibo De inmediato Lo vimos en el rostro Este hombre Un volado Mano izquierda Para conectar Sobre el rostro Y Moesiri Ricardo López Nada Vuelve a bajar El rendimiento Del moreno De los Estados Unidos Lo aprovecha Juanito Para conectar Buenos golpes Situación que debe Aprovechar Pero se le ha olvidado La continuidad Del llave Y rematar El llave Es la llave Para ilvanar Las combinaciones Y alternar El castigo Al cuerpo Y al rostro No dejarlo Empezar a presionar Más Porque a mitad Del round Empieza A disminuir Físicamente Este peleador Norteamericano Ahí los dos Empujando En la salida A la derecha De Juanito Y pues así al parecer Lalo Camarena Está más Ya Notoria Esa Esa Inflamación Sobre el costado Derecho Del rostro De Moesiri Los golpes De Juan Y la cheta Son más sólidos Por la ventaja Que tienen El peso Pesa más Y la pegada Es más fuerte De Juanito Pero la frecuencia De los golpes Es del norteamericano De Moesiri Pega hasta En proporción De 4 por 1 Sí Resopla No tiene oxígeno De Moesiri Está haciendo un alarde Bien La mano izquierda Después remata Con derecha De Moesiri Y Juanito Le ha faltado Soltar los puños Ahora Monta la guardia Viene con un Jab Después trata De rematar No puede hacerlo Quedan 10 segundos Para que termine Este episodio Viene con una mano derecha Que manda contra las cuerdas A Moesiri Tiene que amarrar El de los Estados Unidos Sintió el golpe De derecha Del mexicano Se acabó Se acabó Sí señor Se acabó El cuarto episodio En una Trepidante pelea Interesante Intensa Muy intensa Pelea Vámonos contigo Tocayo Cardoso Gracias Tocayo En el cuarto episodio Al iniciar Francisco Bonilla Le pedía a Chiquilín Que estuviera sólido Que estuviera bien plantado Después Ya vi la combinación Y cuando tenía Al norteamericano Que no lo dejara Pero Chiquilín Obviamente Está llevando la ventaja Quizá en la condición física En condición física Parece que va a ser muy importante Lo que ocurre en este quinto episodio Abner Porque Bueno Esa es la característica De este muchacho Y es algo que le gusta mucho A la gente Que es combativo Que va hacia adelante Pero tiene también Que resolver el asunto De cómo detener a su rival Cuando empieza A moverse Y a evitar Los golpes De Juanito Exacto Porque tenía que aprovechar Que el peleador De Los Ángeles Salió más cansado Que él Pero tiró Y tiró Y tiró Y falló Y creo que Llegaron a quedarse De igual de cansados Y tiene que definir Eso este Juanito Pero bueno Pues ahora sí Que yo pienso Que este round Se lo lleva Al que se canse menos Exactamente De quinto episodio El último Lalo Caparena Aquí está El último round De esta pelea Más de 91 kilogramos En la división De peso completo Más rápido David y Moesiri Ahí está David Conectando otra vez Ráfagas de golpes A la cara De Juanito Golpes Que son sólidos Y Juanito Está siendo castigado De manera muy violenta En este último episodio Ya sobre piernas Tambaleantes El peleador mexicano Con gran determinación Pero fallando Prácticamente Todo En este último round De la contienda Golpes Durísimo Ricardo Hasta ocho golpes Alcancé a contar En esas ráfagas Muy rápidas De parte de Y Moesiri Se quedó parado Lastimado Juanito Parecía que no Por la velocidad Por esas maquinitas Pero velocidad Y fuerza Es igual a potencia Se quedó parado Lastimado Juanito Como lo vemos En este momento Está cansado También ya Juan Iracheta Y a pesar De su gran valentía De ese corazón Indomable Se ve ya Muy fatigado Ya no tiene La misma fuerza A la hora De soltar Las manos Esos golpes De 1-2 Que conectó El norteamericano Le quitaron Le quitaron ya La resistencia Al peleador Mexicano Que sin embargo Ahí mete Un buen gancho A la mandíbula De El norteamericano Y Moesiri Pero es más certero El peleador De los Estados Unidos Si pudiera Conectar Uno con dureza Juanito Por la ventaja Que tiene En el peso Podría Ponerlo mal Pero ya no tiene Ya no tiene La misma potencia De los rounds Anteriores El peleador De verde Juan Iracheta El de Monterrey Nuevo León Y mañana Nos vemos En la arena Coliseo Que reabre Sus puertas Para el boxeo Diez y media De la noche Por el canal Cinco La mítica Arena Coliseo Amner Mares Ya la conoces La Coliseo Me ha tocado Así que va a ser Un orgullo Va a ser muy bonito Estar ahí Presente En Perú 77 Javier Grandes historias En la arena Coliseo Si no 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 Es el santuario Del boxeo nacional Es donde se Crearon Cualquier cantidad De boxeadores Es de toda la vida Un semillero De historias Hermosas Ahí estaremos Mañana Este sábado Diez y media De la noche Por el canal Cinco Mientras aquí Están acribillando A base De rechazos A Juanito Iracheta Terminando la pelea A pesar del esfuerzo Juan Iracheta No consigue Meter sus golpes Sobre la humanidad De David De Moesiri Que me parece Se va a llevar La victoria Aquí en el World Trade Center Cerrando esta cartelera En la división En la división De los pesos Completos Diez segundos Para la conclusión Del round Ahí está el norteamericano Izquierda y derecha Buscando la cara De Juan Iracheta Responde Juanito Con valentía Con gallardía Se acaba el combate Y ahí se felicitan Deportivamente Al final De esta Fragorosa Batalla Imagínense Nada más Subtitulado 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 Subtitulado